Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Omensite. Primero que nada, pediros disculpas que el día de ayer, la verdad que no pude grabar nada, estuve súper ocupado. Luego tuve que salir, hacer un montón de diligencias, tuve que ir a Hacienda, un montón de cosas. Y simplemente pude traeros un episodio de Graveyard Keeper. Hoy a ver si puedo traeros tres vídeos, uno de ellos pues Omensite, como estáis viendo aquí. Y vamos a recapitular, vamos a ver qué hicimos en el último episodio, no recuerdo mucho. Eh, habíamos descubierto el cadáver de Indrik junto con Draga, lo cual nos había revelado la traición de Rattica, recuerdo. Y habíamos recuperado la memoria de Indrik, ¿vale? Por lo que podíamos volver a la mañana del principio del día de Indrik. Con el recuerdo de Rattica, recuerdo que fuimos con... Un momento. ¿Está todo bien? Sí. Estaba comprobando si estaba grabando bien. Vale, sí, recuerda que con la memoria de la traición de Rattica, con el Omensite de Rattica, hablamos con Ludomir, ¿vale? Que perdió el sentido, dijo, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo la considero a mi amiga, vamos a pedirle respuestas. Y cuando fuimos a donde estaba encarcelada Rattica, esta se marchó, ¿vale? Diciendo que ya no era lo que creíamos, que quería enseñarnos pruebas. Y había ido hasta el templo de Yarbok, creo que era, no recuerdo. Donde más adelante descubrimos que Fjobor, el camarero que sale al principio de Ludomir, había matado tanto a Rattica como al emperador, ¿vale? Y ahí, pues, abrió una nueva... un nuevo hilo argumental que me ha dejado roto. Porque el Fjobor ese, o sea, era un personaje terciario, ni siquiera secundario. Y resulta ahora que es hasta protagonista de la historia, ¿no? Y a ver qué ocurre. Nos ha recomendado ir con Rattica, y vamos a hacerle caso. Tal vez el enfrentamiento directo sea el modo más efectivo de desvelar la verdad. Cuando Rattica ve al Omensite, ¿cómo justificará sus acciones? Vamos a enseñar a la Rattica. ¿Empezar ya con Rattica? Sí. Vamos a enseñar a la Rattica sus propias acciones, ¿no? O sea, que ella apuñalaba a las aves de tortisa, a ver qué nos cuenta. Cárcel imperial. Qué bonita la canción, ¿eh? A ver qué nos revela. Claro, con la espada que Leiden apuñalaba a las aves de tortisa. La próxima vez que te quieres mi atención, me apuñale a una sartén. Es una persona de su mano. Entonces, ¿eh? ¿Vamos a hablar sobre esto? ¿O has ya comprado tu mente? Ya sabes, para que estemos claros, no creo... Hey, mira esta visión mística que puede ser usada como proof en los courts. ¿Por qué la maté? ¿Por qué la maté? ¿Esta es tu tipo de gana que me golpeaste? ¿Crees que... A ver, yo no creo que Rattica sea mala del todo. Yo me creo que sea por un bien mayor. Es la sacerdotisa, la encargada de salvar el mundo. Viene por ahí Ludomirne. Viene Draka. Bueno, bueno. Nos quiere enseñar las pruebas, supongo. Que le quería enseñar a Ludomirne en el episodio anterior, ¿os acordáis? Que no llegó... Joder, se me ha dado. Que no llegó a poder enseñarnos la porque la mató Fjord. Junto a Indrik. Puede ser eso. ¿Dónde estábamos? Bien. Mi descubrimiento. Muchos de nuestros rhodentianos tienen su propia idea sobre cómo deberíamos luchar contra Pagaria. Y estos pequeños se reunieron en secreto con Vera. Vera. La guerra me ha llevado a investigar más, pero sé dónde se conocen. Y a las pruebas nos remitimos, ¿vale? Las pruebas. Eso que le decía Ludomirne en el episodio anterior. Que nos quería enseñar las pruebas. Se marchó. Cuando la seguimos, la encontramos muerta junto con Indrik, ¿vale? A causa de Fjord. Que me imaginó que quería evitar que nosotros viéramos esas pruebas. Nunca llegué a este todo, ¿qué es lo que yo soy para ti? A la respuesta, la respuesta, la respuesta. O incluso la respuesta. Así que... ¿Qué es lo que yo soy para ti? ¿Un hostia? ¿Un herramienta? Ahora, ahora. No me miras como eso. Tienes tu prueba. Pero teniendo en cuenta que también llevo a mi gente en una guerra. Así que si necesitamos los Imperials en el camino, nos luchamos. ¡Escuchamos! Estar fuera y ser libre no es lo mismo. Ahora, continuemos. Sé que no me confesas ahora mismo, amigo. Puedo fácilmente cambiar eso, pero te hiciste una promesa. Unos años. Y si no hablaras de algo, es muy difícil. De tus opiniones, de tus acciones. Y no sentirte libre del todo, aunque estés fuera. Es lo que quieres ir a ti. Uy, tenemos una entrada aquí. Uy, de la pena la veo, eh. Esto debe ser un cofre, una memoria, ¿verdad? Sí. Sí, normalmente cuando hay una puerta así secundaria, que el personaje secundario no te sigue. Porque es una memoria, un cofre, poco más. Una memoria. Esta es de Indrik. No, de Vera. Ah, esta es de Vera. Los Vigilantes de la Noche. A ver, ¿es muy largo? Podemos leerlo, si queréis, eh. Cuando la joven Vera observaba los árboles, un extraño sonido llegó a sus oídos. Era como si el viento susurrara. La madre de Vera, Éraba, alienta a su hija. Vera, es nuestra responsabilidad como guardias del templo, velar por los terrenos sagrados. ¿Por qué observas los árboles? Escuché algo, madre. Lo que oyes son los crujidos del bosque. Mira. Vera sigue el gesto de su madre. Antes de que Vera pueda pronunciar una palabra, su madre desaparece, bordeando el suelo y regresando a Vera con un prisionero capturado. Éraba se dirige a su víctima. ¡Ratica! Ratica no tiembla de miedo, sino que grita abstinadamente. ¿Qué haces llevándome así de repente? Estás allanando el territorio, contesta Éraba. Estas tierras están reservadas para el templo de Yarbok. Tú bien lo sabes, Ratica. Mientras la pequeña rodentiana intenta sacarse alguna excusa de la manga, Éraba se dirige a Vera. Devuélvela a donde pertenece. Vera asiente y se marcha, agarrando fuerte a la rodentiana. No soy una criminal. ¿Puedes dejarme ir? Afirma Ratica. No estoy tan segura de eso, responde Vera. La rodentiana permanece en silencio y Vera continúa. ¿No tienes nada más que decir? Estoy tratando de pensar en una forma dramáticamente adecuada para informarte que estás equivocada. Será prácticamente imposible. Espera, ya casi estamos ahí. Como si pudiera elegir entre esperar o no, murmura Ratica. Vera libera a la rodentiana y mientras Ratica sale corriendo, se gira y grita. A la próxima agradecería un pequeño aviso, aunque solo fuera un susurro. Son súper relevantes para la historia, la verdad, pero como no las he leído todas. Alguien me recomendó que hiciera un episodio solo para las memorias. No es mala idea. Pero bueno... Paso, tío, no puedo romper. Esta bug en el barril. Pescadito. Espera, no te mueves. Me encuentro con el CinderMaker 300. Aún trabajando en esto. Búfame, búfame. Así es. Mira, sé que estás tratando de arreglar algo grande. Creo que todas nuestras vidas están en cuenta. Así que... ¿Trust o no? No te confío. Tengo tu espalda. Tengo tu espalda. Tengo tu espalda. Te voy a respaldar, dice. Estoy arreglando algo demasiado grande para que lo comprendas. Sí. Es mi trabajo, sí. ¿Ves? Marca cada cosa que ves. Espérate. Marca esto como si pudiera tirarlo abajo. Podre. Tengo ni idea, tío ¡Ay, no! Ah, vale, que me he matado ¿Cómo puedo tirar esto? Igual es con Ludomir, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Hay nada aquí Esto no puedo abrirlo todavía ¿Quién me enseñó a abrir eso? ¿Será Indrik? Muy posible que sea Indrik Perdita Una memoria Una memoria obtenida De Vera De Indrik De Rattica ¿Puede ser esta? Descubrimiento oculto Rattica frunce el seño Maldiciendo silenciosamente al intendente picariano Durante la reconstrucción inicial Ese picariano de dientes afilados Le había asignado a ella y a su hermano menor Diferentes tareas Y desde ese día Holden había desaparecido Rattica deja de lado la picazón Para comprobar la balalaica Picariano, preguntándose si la magia del instrumento Tendría alguna influencia sobre las mentes de los picarianos Si tal poder existiera La sacerdotisa pagana Habría incluido esa información, ¿no? El intendente acaba su muslo Lo arroja por ahí Y se dirige hacia el cuartel de los soldados Antes de desaparecer Rattica se lanza en su dirección Pero cuando llega al cuartel Ya había perdido de vista al picariano ¡No! ¡Espera! Allí está, detrás del cuartel Adentrándose en una puerta subterránea camuflada En lo profundo de su esternón Rattica siente un empujón Era el instinto de seguirle Abajo va por el pasillo Antes de volver a nivelarse El camino, frío y húmedo Continúa durante un buen rato Hay una apertura más adelante ¿Y qué es ese sonido? Rattica se acerca al otro extremo del túnel Y extraños chasquidos Y grietas, ruidos impíos Se hacen más fuertes La rodentiana emerge Con el suelo a la altura de la nariz Silenciosamente Sigilosamente Y asegura sus únicas armas Espera que su detective Proporcione una emboscada formidable Contra el solitario picariano En cambio, la desesperación se eleva Como la viris en la garganta de Rattica Ante lo que ve Los jóvenes rodentianos Demasiados para contarlos Reciben latigazos Mientras otros se debilitan Mientras una tela cubre sus rostros Los antiguos rodentianos Están vestidos con los atuendos de los pioneros Armados y entrenados Con los sicarios imperiales ¿Qué locura es esta? La mente de Rattica busca respuestas Mientras la ira y el terror Se apoderan de ella Espera que tengo que hacer yo con esto Había que hacer algo con esas llamas Ah vale, para matar a los enemigos Supongo Me da igual Damn son Fuck Porque no puedo usar la magia Ah vale Ya está, ¿no? A ver, ¿estamos? ¿A dónde estamos yendo? Ah vale, voy a buscarlo en las pruebas Sí, sí, sí El descubrimiento que hizo Gracias por el detalle, amiguita Tenía cuidado con los barriles Son para los imperiales Pero déjame romper la cosa Qué pesada eres El árbol ámbar No importa No importa Oh, sabes Puedo haber seguido a ti accidentemente Los reuniones misteriosas en la noche Más miscarios Hacen con el emocionante Aún me... ¿Me entiendes? Digo, ¿quién planearía un mes secreto En un lugar tan conspicuoso, ¿no? Además, si todos estén trabajando En un plan secreto ¿Puedes decirme sobre eso? ¿Me siendo tu boss? ¿Qué dices? La han traicionado a ella Tío, pero quieres esquivar ¿Cómo estamos peleando? ¡Aj! A ver, cariño, búfame O sea, que han hecho algo Los rodentianos a espaldas de erratica El que Me han querido revelar el camino hacia el árbol El árbol ámbar Aparte, aparte me suena bastante No puedo llegar ahí Este camino es sin juego, creo Hombre Quiero un reto Algún rodentiano que lo esté metido en esta conspiración Mira, el árbol ámbar Oh, igual aquí me enseñan Lo del sello este Mira, mira, igual me enseñan el sello púrpura Una conspiración, dice O sea, que le han ocultado a erratica Su propia gente, eh El de Vera Ella y yo Nosotros conocimos mucho tiempo Para ella, la arte de crear y inscribir Estos sonidos fue sagrado No hubiera compartido la herramienta Para abrir la puerta con cualquier persona Necesito pensar Pensar, pensar, pensar Interactuar Interactuar Ya está Coño Está guapísimo el poder de erratica Qué patisa Oh Oh Tu casa Talk No te debes nada quedar con el piso de este mundo No hubiera abierto esta puerta Uno está muerto Y el otro pronto estará Oh ¿Due gente? ¿Due gente, dices? No importa No te importa Estás tarde No puedes parar No puedes parar ¿Ludomir? Claro, Ludomir está muy pegado a Vera también Claro, igual es él Taberna de Fior Anochecer Este tío no me gusta nada, eh Fiorgio Este tío no me gusta nada, eh, fiorgio Veo, sé que tienes tablas en todo el mundo ¿Dónde está Ludomir? ¿Ludomir? Necesitamos algo de él Si no puedes viajar de vuelta en tiempo Estás de suerte Él es ahora un pila de espina y ash Indyx work, por supuesto Eso es inconveniente ¿Eh? ¿Veoboard? Sí ¿Por qué sigues mirando el cero? Oh Estoy esperando por alguien Hostia Fin del mundo Me da una mala espina este tío Pero que no te lo puedes ni creer, eh No me mola un pelo Vale, pues necesitamos a Fior, a Ludomir Tan solo Vera y aquel en quien más confía Ludomir tienen la clave para el sello personal de Vera En Rodentia hay un pasillo otra vez de un arbolámbar bloqueado por el sello de Vera El cual lleva a su guarida secreta En un escondiente secreto de Rodentia en el interior de un arbolámbar sellado Vera se reunió con un grupo de rodentianos sospechoso Eh, tenemos una intermedio que no hemos descubierto, eh ¿Me habré dejado algún camino? O sea ¿Habré optado por otra ruta? ¿Y perdido esa... ¿Esa información? Vale, todavía no sé por qué Fior mata a Rattica Eso se me escapa todavía, eh Pero mira, aquí parece que están muertos los tres Bueno, es el fin del mundo, está muerto todo el mundo ¿Y ahora con quién volvemos? ¿Volvemos con Rattica? ¿Con Fior? ¿Con Ludomir? ¿Perdón? Claro Vale, con Ludomir, para que me enseñaras lo que en el sello, sí Tendremos que llevar a Ludomir hasta el árbol, posiblemente, eh Me falta este Veré, llega su escondite Me voy a dar el destino Un momento, gente Un minutito 30 segundos, eh Ah, la puerta Ya Ya estoy, perdonad Eh, ay, parate, ¿qué dice? Ludomir es el único que tiene la clave para desbloquear el sello que protege el escondite de Vera También está empeñado en vengar la muerte de Vera Tal vez podrías ganar su confianza ayudándola a obtener su venganza Pues vamos con Ludomir, ¿no? Sí Hombre, igual me haría falta alguna memoria, ¿no? Sobre lo de Sobre lo de Theobor O después de lo de Theobor Cárcel imperial Ah, vale, vale, vale Cuando vamos a por Rattica, ¿no? Para encontrar respuestas Vamos Ah Vamos Let's go Rattica She fooled me into believing she was a good person Oh, still remember the day she showed her with Vera Rattica had the notion that all for an hour she lived with bears Tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Sabes exactamente Esto ya lo hemos escuchado, ¿vale? No sé qué no hay migas Quiero una explicación de ti Puedo explicarlo todo Ataque Omen Sight Ataque Omen Sight Momento Ostia, puedo luchar con ella Tengo que ganarme su confianza Para que Ludomir Para que Ludomir me enseñe el sello Vale, gente He metido un corte aquí ¿Vale? Porque cometí el error de volver a enseñarle el Omen Sight Y no puedes volver atrás Entonces hemos repetido lo de antes ¿Vale? Lo de que ibas a donde Theobor Y te encontrabas a Rattica y a Indric muerto Y bueno He preferido cortarlo para ahorrar los 10 minutos de vídeo Así que vamos a matarla ¿Vale? Hay que matarla Tengo que ganarnos la confianza Y para eso pues hay que matarla Supongo Dios, que hostia No puedes me hurtar si no puedes llegar Estás muerta ya, amiguita ¡Oy, que pena! ¡Oy, que pena! ¡Dios! Dios, que fuerte Eso también lo había mencionado Ludomir cuando lo de Encontramos a Rattica y a Indric Lo de las alcantarillas Ir a visitar la tumba Al bosque, ¿no? Vale Me imagino que iremos al árbol ámbar Esa traga por aquí Pero todavía estamos en el medio de una guerra Y yo creo que Tengo la gran esperanza de la gran esperanza Bueno, la esperanza de la gran esperanza Pero un poco de suerte Nadie sabe que Rattica está muerto ¡Oh, Dios mío! 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 Vamos a por la tumba Supongo que iremos al árbol Y allí nos enseñará El sello, güey Y luego tendremos que volver con Rattica De nuevo a allí Qué curioso es este videojuego, tío Me ha sabido muy mal Matar a Rattica, eh Me ha apuntado muy chocante Pero bueno, voy a graciarlo ¡Oh, Dios mío! ¡Ludomare! ¡Dame! ¡Charge! ¡Charge! Claro, como los rodentianos no saben Que yo he matado a Rattica Me defienden ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la presión! ¡Mátalo, matalo! Amiga brillante Ya va a ser el camino Patea lo de eso Oye, amigo Ah, vale Espérate ¿Qué cojones? ¿Cómo cruzo esto? ¿Estás nervioso? Hombre, estaría bien que me explicaras Cómo cruzo esto Porque allí no llego Tío Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Con esto ¿Verdad? Sí Joder, chaval Un poco más y me quedo aquí Y... Para siempre Vale, vale, vale Uy, los rodentianos Los picarianos Bueno, los voy a poner Cremita fina Hombre, creo que les he hecho Entre serio y nada Pero bueno Dios, nos va a confiar Lo sabéis Vсл宣os ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Traga la tensión! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! De arriba del puente, ¿por qué? ¡Ah! ¡Vamos a derribar a la retriba! ¡Silencio! ¡Ahí están, traidores! ¡Revencia! ¡Para la retriba! ¡Para la retriba! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Es complicado, ¿verdad? ¡Nos hemos matado a la retriba! ¡Vamos a esperar! ¡Ah! ¡Muy bien, hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es tan divertido? Solo entendí que la retriba a la retriba justo antes de que la rompamos a las piedras. ¡Tú, monstruo! Un poco sádico, Ludo, mire. Hombre, claro, el tío está convencidísimo de que ha matado a Vera a sangre fría. Ya, ¿sabes? ¡Es normal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Hay un camino ahí, un sello violeta. ¡Let's go, boy! No quedaba mucho, ¿no? ¿Ha quedado el puente este? Y poco más. Que nos advertía, es verdad, que nos advertía que no tocáramos los barriles. Que eran para los picarianos. Para los imperiales. Amigo. Está bien este ataque. No, yo quiero... No, tío, quería tirarlo de las cuchillas. Todavía está. ¿Vamos? ¿No? Ya está. Recuerdo esta parte Estábamos en la máquina esa con Draga ¿Os acordáis? Nosotros estábamos en la máquina con Draga Lo recuerdo, lo recuerdo ¡Dios! ¡Mite! ¡El Detonator! ¡Hey! ¡Imperiales! ¿Has enseñado a tus maestros de Eagle como te enseñaron a volar? ¡Vamos a todos a nuestro héroe! ¡El gran... ...Lud... Entonces... ¿Por qué un cuadro como puede ser? No es como si has matado a nuestro líder, ¿no? Sí... Ella no era mucho de un líder en todos modos Oye, ¿me vais a dejar un minuto de paz? Es que... Logro desbloqueado Asesina Rodentiana Parece que mataba a 100 Rodentianos Madre mía, soy una sanguinaria, chaval Aquí está el árbol ¿Dónde va este tío? Oh! El sello Me van a enseñar a abrirlo, ¿verdad, amigo? Su propio sello Bueno, de un puñetazo Tampoco es que es una manera muy Una manera muy elegante de abrir un sello O muy mística Te llevo meses dar un puñetazo De pura madre, tío ¡Hostia! ¿Qué cojones? Casi osamos Tío, son nuevos, eh Son como de oscuridad, tío La tumba Mostrar respetos Vera 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 fue mi hermana Era mi hermana Como hermana a mí Como si era la sangre Otra vez La espada, hay que encontrar la espada, tío Hay que volver con Rattica, ¿vale? Al árbol, seguro El espíritu de Vera se puede comunicar con Ludomir Ella le habló sobre la espada ¿Has adquirido la clave? Hostia Guiado por el espíritu de Vera, Ludomir encontró su cuerpo sin vida Escondido en las alcantarillas Sello de Vera Guau, tío Bueno, hay muchas cosas que hacer, creo yo Lo primero es volver con Rattica Para poder abrir el árbol Y luego hay un montón de caminos con el sello violeta ¿Vale? En el templo, en la cárcel En todos lados Interesante Hay mucho que hacer A ver que nos cuente la hechicera Si me nos hace un pequeño resumen de hechicera Eso está bien Nos ayuda a comprender mejor la historia Espérate ¿Qué? Vodin, vio a ti Esto no debería ser Había esperado un momento más largo La próxima vez Actuaré más Uf, chaval Vale, pero hay dos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Sí, es el mismo sello Protegiendo a Vera Ya, ya Ya lo sé La prueba, tío La prueba en la que hiciste Vera Eh, Rattica, sí Tenemos dos informaciones Que no hemos revelado, tío Puede que una de ellas sea Vale, esta seguramente sea con Indrik Que no hemos ido todavía con Indrik, eh No hemos ido para nada con Indrik A ver, va a subir el nivel Nivel 10, explosión de energía Ahora explosión de espectral Que causa daño de un área pequeña Madre mía, cada vez cuesta un huevo, eh Subir el nivel Debo tener bastantes de estas 7000, casi Nivel de energía 5 ¿Qué era esto? Aumenta la energía máxima Ah, vale, vale La espada Protección Voy a esperar para la espada Me gusta mucho más No hay nada más que aprender con Ludomir Por ahora A ver El emperador Indrik ya no es un sospechoso Tal vez la persona podrá segurarle Para ayudarte Podríamos también ir con Indrik Antes de seguir con Rattica, ¿vale? Porque se ve que Rattica es Para terminar la historia También podemos seguir el argumento de Draga Creo que sería interesante, ¿vale? Ver el argumento de Indrik Y el de Draga Antes de terminar la historia con Rattica Así que, ¿qué decís? ¿Draga o Indrik? Me gustaría ir con Indrik Pero nada, os lo dejo a vuestra lección Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta atrás ¿Draga o Indrik? Mucho Aquí Tratada